Año del Gallo 2017 presente en el metro de la Ciudad de México En la Ciudad de México son tradicionales los festejos por el Año Nuevo Chino, por ello la revista China Oyi Siente China presentan la exposición titulada El Año del Gallo 2017 como parte de las actividades por la fiesta de la primavera, la cual muestra la riqueza cultural, formas, colores y tradiciones de esta gran celebración. La muestra tiene lugar en las instalaciones de la estación La Raza del Sistema de Transporte Colectivo Metro y podrá visitarse del 18 de enero al 18 de marzo de este año. La inauguración estuvo a cargo de Gabriela Cedillo, coordinadora general de la revista China Oyi, quien en su mensaje agradeció a nombre de los directivos de esta publicación y de la página de Facebook Siente China, por las facilidades prestadas para la realización de la muestra al director del Metro, Jorge Gaviño Ambriz. Siempre hemos pensado que México y China son pueblos hermanos, ya que compartimos puntos de vista, culturas milenarias y criterios en los principales asuntos internacionales. Partiendo de esta premisa, China tomó la decisión de traer a México tanto la revista como a Siente China, debido a la gran historia de intercambio cultural entre ambos países. Por su parte, Rodolfo Mondragón, director de medios del Metro, reconoció la importancia de las relaciones culturales y de la fiesta de la primavera a nivel mundial, donde millones de chinos regresan a casa para pasar las festividades con su familia. La exposición fotográfica Año del Gallo 2017 está dividida en dos partes. La primera que presenta Siente China está dedicada a la fiesta de la primavera. La segunda parte consta de una selección de portadas de la revista China Hoy. Se trata de un breve recuento y presentación para los espectadores de la publicación. Se espera que más de 3 millones de personas vean la exposición. Así que es una expresión cultural que no te puedes perder. Para Siente China y China Hoy, Arturo Suárez. Gracias por ver el video.